Concluyó el ciclo de Carlos Tevez como técnico independiente, con 32 partidos dirigidos, de los cuales pudo ganar 14, empató 11, perdió 7, realizando una efectividad del 55%. Cuando asumió el primer equipo, Independiente estaba en zona de descenso y logró sacarlo. Al mismo tiempo, no pudo clasificar a las instancias finales de ninguna Copa. Tras el empate 0-0 ante Platense, Tevez dijo lo siguiente y se despidió de su gente, los jugadores y también los hinchas del rojo. No era fácil para lo que me trajeron, me trajeron para salvar en un momento muy difícil a Independiente. Agradecer al hincha, agradecer al hincha por el respeto. Creo que ellos saben que el movimiento que agarré no era fácil, no era fácil a mí para ellos y tampoco para mí. Pero juntos sacamos de esa situación muy difícil a Independiente. Y bueno, agradecerle, agradecerle a todos porque la verdad que me sentí muy bien, muy cómodo.